7 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos y seguimos. A continuación por los famosos Jacobo García y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Importante aquí esta carrera para el equipo de los contendientes, buscando cortar la racha positiva del equipo de los famosos. La segunda ronda de emparejamientos ha sido totalmente roja. La segunda perfección para el equipo de los famosos se lanza sentado en el tobogán Jacobo García. Buena batalla esta. ¡Eso, Guti! ¡Vamos! Por la fortaleza en la quinta temporada. ¡Control, control, control! Más de medio mes tiene el equipo de los famosos en la fortaleza. Aquí sacó ventaja Horacio Gutiérrez Jr. ¡Va muy bien, papi! ¡Hacemos historia! Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ahí fue un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Para que tengan una idea, estamos iniciando la semana número 17 de la competencia y ya se han repartido más de medio millón de dólares. Vamos a acobar, dale, tranquilo. Llega Horacio Gutiérrez Jr. Va a disparar primero. Ya llega el Tarzán de la Zarena. ¡Falla! Vienes, Jacobo. Falla. Calma, venga. ¡Fágalo! Acuérdate de estar alto. ¡Derriba Horacio! ¡Derriba Jacobo! Estuvo cerca Horacio. Se movió el tambor. Ya lo tiene. ¡Más patratito! Estuvo cerca. Papi lo tiene, dale. En la base gris, en la parte gris. Si se derriba por contacto, golpeando la parte gris, no cuenta. Aquí está Horacio. Recolectando las pelotas. ¡Derriba Jacobo! Tranquilo, tranquilo. ¡Uy, está rápido! ¡Vamos! Tranquilito, vamos. Saca ventaja el Tarzán de las arenas. ¡Azulete, carajo bien! Se quedan tres. ¡Falla! Dale, 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 papi. Tranquilo. Concentración. ¡No está derecho, papi! El tambor que está movido para Horacio Gutiérrez Jr. Complicado golpearlo. Concentración, papi, dale. Juegan donde el mismo lugar, todas. ¡Mieres, Jacobo! ¡Falla! Derriba Horacio. Ahora a los dos le quedan tres tambores. Falla, Jacobo. Ya regresa el Tarzán. Apunta, dispara. El que golpea y derriba a Horacio Gutiérrez Jr., que ahora tiene la ventaja. Buscando el punto para el equipo de los contendientes. El del Paso, Texas. Está a un disparo. Viene Jacobo. Se recuperó Horacio. Acomodó el tambor. No podía tomar uno de los esféricos. Se lo dijo el juez de carrera. Derriba a otro Jacobo. Ahora viene Horacio. Por la victoria, falla. ¡Azulete! Derriba a Jacobo. Está para cualquiera de los dos. Fallan los dos. Nuevamente, una oportunidad más. Por la victoria, fallan. Fallan los dos. A un tiro cada uno. Apunta Horacio. Tiene tiempo. Dispara Horacio. Y Horacio Gutiérrez Jr. Pon el punto para el equipo de los contendientes. 7 a 4 en la pizarra. Corta la racha positiva que traía el equipo de los famosos. Y el tiempo de Guti. 3 a 4. 3 a 4.